Hola, soy Ken Menavides, piloto oficial del Monster Energy Honda Team, y en esta carrera voy a llevar el número 5. Soy de Salta, del norte de Argentina, empecé en el rally en el año 2015, comencé muy bien también con muy buenas carreras en el Mundial, gané el Atacama Rally hace un par de semanas, segundo en el Mersuga, y bueno, en Ruta 40 tuve un accidente hace poco, pero bueno, llegamos acá recuperado y listo para arrancar de nuevo. Primero, como vengo de una caída, a tomar ritmo de nuevo, a sentir buenas sensaciones con la moto, a recuperar el feeling que venía teniendo, y segundo, a conocer este desierto, creo que el objetivo de la mayoría de los pilotos que están aquí, ya que no es una carrera que puntúa por el Mundial, es venir a seguir conociendo este desierto, que será parte del próximo Dakar, así que creo que es el objetivo más importante, tratar de sumar kilómetros y experiencia acá. ¡Gracias!